En este video te vamos a enseñar a agregar el método de pago Paypal. Dirígete a la sección de configuración, integración de pagos y da clic en el botón agregar método. Se abrirá esta ventana donde lo primero que debes hacer es poner un nombre a tu método, en este caso vamos a poner Paypal, y a continuación selecciona Paypal Checkout. Para que el método de pago Paypal pueda ser utilizado en tus tiendas, tienes que introducir tu ID de cliente de Paypal y tu ID secreto. Estas claves las puedes obtener dentro de tu cuenta de Paypal. Recuerda que debes tener una cuenta de negocios para obtener estos datos. Si ya tienes una cuenta de negocios, puedes dar clic en el enlace ver credenciales de Paypal y te llevará directamente a la página. Dirígete a la sección de My Apps and Credentials. Da clic en el botón create app. Ingresa un nombre para tu app, este es solo un nombre de referencia. Puedes poner un nombre relacionado con tu negocio o cualquier nombre que gustes. En la siguiente opción, selecciona tu cuenta de negocios. Y por último da clic en el botón crear aplicación. Como puedes ver, has creado tu nueva app. El siguiente paso es copiar el cliente ID que nos muestra en esta línea. Da clic sobre la línea y presiona CTRL-C para copiar este valor. Ahora vamos al método de pago que acabamos de crear en Shopee 777. Damos clic en la casilla ID de cliente y pegamos nuestra cadena. Asegúrate que no contenga espacios ni al principio ni al final. Ahora vamos por nuestro ID secreto. Para obtener el ID secreto, da clic en el link show. Dirígete a la línea de la cadena, selecciona y nuevamente presiona CTRL-C para copiar. Vamos nuevamente a Shopee 777 para pegar la clave secreta. Dirígete a la casilla ID secreto y pega el valor que acabas de copiar. Asegúrate de no tener espacios ni al principio ni al final de la cadena. Y por último, da clic en el botón guardar. Como puedes ver, se ha creado un nuevo método de pago llamado Paypal. No olvides cambiar su estatus a público para que se pueda ver en tus tiendas. Por último, dirígete a la última sección de esta página y asegúrate que el check Paypal here esté activado. Da clic en el botón save. Es muy importante mencionar que si deseas realizar alguna prueba de pago desde alguna de tus tiendas, tendrás que tener seleccionado el modo sandbox para poder obtener las claves de prueba. Una vez que selecciones este modo, ve a tu aplicación, copia el ID de cliente y la clave secreta y pégalos en su respectivo campo. No olvides dar clic en el botón guardar. Es muy importante que te quede claro que el modo sandbox es para realizar pruebas. Una vez que hayas terminado con las pruebas en tu tienda, es muy importante que actives la pestaña live y realices el mismo procedimiento. Da clic en el botón crear aplicación. Introduce el nombre de tu app y da clic en crear aplicación. En estos momentos, has creado tus credenciales de API, que serán las que deberás poner finalmente en la configuración del método de pago Paypal que acabas de crear. Deberás realizar el mismo procedimiento de copiar el valor y llevarlo a Shopee. Selecciona la cadena y presiona CTRL-C para copiar el valor. Selecciona tu método de pago Paypal y da clic en el icono editar. Recuerda que estos IDs que copiaste previamente sirven únicamente para el modo prueba. Para que tus tiendas puedan realizar cobros reales, debes introducir los IDs que acabamos de crear en modo live. Reemplazamos nuestra cadena por la del modo live. Asegúrate que no tenga espacios al principio ni al final. Ahora vamos por el ID secreto. Nuevamente da clic en show. Selecciona CTRL-C para copiar y vamos a llevarla a Shopee. Y pegamos el ID secreto live. Por último da clic en el botón guardar. En estos momentos, tu método de pago Paypal está listo para recibir pagos de todo el mundo. Por último, ve a la última sección de esta página y asegúrate de que la opción Paypal Here esté activada. Da clic en el botón save. Es muy importante que recuerdes que el modo sandbox te sirve para realizar pruebas, lo que quiere decir que el ID de cliente y el ID secreto de tu aplicación únicamente debes utilizarlas cuando quieres realizar una prueba de pago. Pero si quieres que tu tienda comience a recibir pagos reales de todo el mundo, debes asegurarte de tomar tu ID de cliente y la clave secreta del modo live. Toma las claves de tu aplicación y llévalas a tu sistema Shopee 777. De esta manera, no tendrás ningún problema para recibir tus pagos. Eso es todo por este video. Has aprendido a configurar una cuenta de Paypal para tus tiendas.